Chachacha de Amor Chachacha de Amor Cántale en su ventana Chuchu, lindo pajarito Cántale esta canción a mi amor Y dile que la esperas Y que me muero por ella Dile que la doy Que cuando no la veo Me duele el corazón Así que vuela donde ella está Y dile que regrese a mi Con esta melodía de amor Y dile que regrese a mi Con esta melodía de amor Chachacha de Amor Llévale esta canción a mi amada Chuchu, lindo pajarito Ve y encuentra a mi amor Chachacha de Amor Cántale en su ventana Chuchu, lindo pajarito Cántale a mi amor Chuchu, lindo pajarito Chuchu, lindo pajarito Cántale a mi amor Chuchu, lindo pajarito Chuchu, lindo pajarito Chuchu, lindo pajarito